Aprovechando que ya se sentaron bastantes En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Mis hermanos, siéntense, por favor Gracias En la carta a los Gálatas Dile el apóstol San Pablo esta frase Para ser libres nos liberó Jesucristo Observemos que en esa frase hay una mirada al pasado Y hay una mirada al futuro Hay una mirada al pasado porque se presenta un hecho Nos liberó Jesucristo Es un hecho, es algo que ha sucedido Una realidad que quizás mucha gente no conoce Una realidad que quizás mucha gente no disfruta Una realidad que quizás mucha gente Ni siquiera agradece Pero es un hecho que está ahí Es la parte del pasado Lo que ya ha sucedido Hemos sido liberados en Cristo y por Cristo En segundo lugar Esa frase mira hacia el futuro Nos dice para ser libres Podríamos traducir también Para permanecer en libertad Es un programa de vida Es algo que mira hacia el porvenir Hacia el mañana, hacia el futuro Se trata de permanecer libres Mirar al pasado Una realidad Que Jesucristo ha creado en nuestra vida Una realidad que mucha gente no conoce Pero para eso precisamente Hacemos estos encuentros Y para eso la obra evangelizadora de nuestra iglesia Mirar al pasado Mirar al futuro Y hacia el futuro Para ser libres Observo con alegría Que ya algunos de ustedes Están tomando apuntes Es lo mejor que pueden hacer Recuerden Que cuando usted está tomando Sus apuntes Usted le está dando al Espíritu Santo La oportunidad De que le suscite Le despierte en el oído Aquella palabra Aquel mensaje Que puede ser especialmente para usted Ese pasaje Ese verso Del apóstol San Pablo Es nuestra gran inspiración En este encuentro Y para eso tenemos que desarrollar Cuatro puntos Dos en el día de hoy Otro Queriendo Dios Mañana Y el último El cuarto punto El día siguiente El martes Así que si usted realmente Quiere aprovechar este encuentro Sepa que esto va Domingo Lunes Y martes Hoy desarrollamos dos puntos Mañana el tercero Y el martes el cuarto ¿Cuáles son los dos puntos De hoy? Pues el primero Fundamental Es esta simple pregunta ¿En qué consiste La libertad cristiana? ¿Cuál es la libertad Que Cristo ha traído A nuestra vida? Y para eso Tendremos que mencionar Un poco ¿Qué clase de cadenas Tal vez tenemos? Porque el que habla De libertad Habla Por oposición De aquellas Prisiones Y de aquellas Cadenas Que limitan Notoriamente Nuestra libertad Ese será el primer punto Y luego Los otros tres puntos Tienen que ver Con las grandes liberaciones Que Cristo ha traído A nuestra vida Hemos sido liberados Del demonio Hemos sido liberados De la muerte Hemos sido liberados Del pecado Podríamos mencionar Muchos otros Elementos O muchas otras Dimensiones De la libertad cristiana Pero por ahora Creo que Este encuentro Nos va a ayudar Nos va a servir Si nos concentramos En esos tres Puntos de liberación Entonces ¿Cuál es el Cuadro general? ¿Cuál es el índice? Como cuando uno abre Un libro Y dice Bueno a ver ¿De qué trata este libro? ¿Cuál es el índice? El índice es Cuatro partes Primero Que venga libertad cristiana Segundo Liberados del demonio Tercero Liberados de la muerte Cuarto Liberados del pecado Si no trajo En qué apuntar Si no tiene libreta O cuaderno Sabiendo que hay tantos lugares Donde venden Unas libreticas Muy económicas Muy económicas Pero si usted No tiene Y predica Si no tiene Donde apuntar Desarrolle por lo menos Su memoria Prodigiosa Con estos Cuatro puntos Este es el índice General De nuestro encuentro Libertad cristiana Libertad del demonio Libertad de la muerte Libertad del pecado Hoy nos toca Los dos primeros Libertad cristiana Libertad del demonio Bueno vamos a hablar De la libertad cristiana La libertad cristiana Tiene que ver Por supuesto Con la obra Redentora de Cristo El que comete pecado Como dice Cristo En el Evangelio de Juan Es esclavo del pecado Ahí aparece Un elemento De esclavitud La carta De los hebreos Nos dice Que Cristo Pasó liberando A todos aquellos Que por miedo De la muerte Vivían sometidos Al demonio Sometimiento Esclavitud Cadenas Para poner Orden en este tema Con el favor de Dios Vamos a hablar De dos dimensiones De la libertad Por favor Esa cabeza Está muy organizada Cuatro partes Estamos en las primeras Y dentro De la primera Dividimos en dos Con el favor Del Señor Vamos a referirnos A dos dimensiones De la libertad Una es La que Los estudiosos De este tema Los teólogos Llaman Libertad De Y la otra Se llama Libertad Para No es muy sencillo De recordar Usted llega esta noche A su casa Y quiere De que hablar Hablamos De la libertad De Y la libertad Para Como no lo van a entender Eso va a servir Para que usted Transmita la predicación Y evangelice En su casa Libertad De Y libertad Para La libertad Tiene Como esas Dos caras Somos Liberados De Aquello Que nos oprime Y somos liberados Para Alcanzar Nuestra plenitud Las dos Cosas Son importantes Por ejemplo Pensemos En el caso De Un Árbol O Quizás puede ser Mejor ejemplo Un pájaro Nosotros Vemos El pájaro Enjaulado Y sentimos Que su libertad Está Limitado Si nosotros Liberamos Al pájaro De La Jaula Liberado De La Jaula Allá Adquiere Esa Palabra Libertad Pero Ahí También Hacemos Otra Pregunta ¿Liberado Para Qué? Es decir Una vez Que ese Pajarito Sale De Esa Jaula O O una Vez Que una Persona Sale De La Prisión O una Vez Que se Rompen Las Cadenas Por el Poder Del Ministerio De Jesucristo ¿Qué Que sucede? Y Ahí Es donde Entra La Libertad Para Porque El Problema Es que Uno Puede Salir De Una Cadena Para Ponerse En Otra Uno Puede Salir De Una Prisión Para Meterse En Otra Uno Puede Salir De Un Vicio Para Caer En Otro Y De Hecho Muchas Personas A Lo Largo De Su Vida Eso Es Lo Que Han Hecho Salen De Una Relación Por Ejemplo Afectiva Esclavizante Enfermiza Salen De Esa Relación Que Les Hace Daño Y Se Meten A Otra Relación Que Viene A Repetir Lo Mismo Entonces Queda Fallado Ahí Cuando Una Persona Por Ejemplo Sale De Deudas Y Se Mete En Otras Deudas O Cuando Una Persona Sale De Un Vicio Y Luego Cae O Recae En El Vicio O En Otro O Sale De Un Grupo Permicioso De Amigos Y Luego Se Mete A Otro Grupo Perdicioso De Amigos ¿Qué Es Lo Que Falla Ahí? Esta Es Una Pregunta Que Mucha Gente No Se Hace Y Es Una Pregunta Muy Importante Para Nuestra Libertad Interior La De Cada Uno Y También Para Ayudar A Las Otras Personas Yo Conozco Papás Que Han Cambiado De Ciudad Solamente Con El Propósito De Alejar A Sus Hijos De Pandillas O De Grupos De Amigos Indeseables Pero A veces Salen De Una Ciudad Y Sacan Al Hijo De Esa Pandilla Y Llegan A La Otra Ciudad Y Parece Que Tuvieron Mi Mami Para Encontrar Otra Vez Otro Mordito Igual O Peor Y Este Es El Sufrimiento De Mucha Gente También En El Matrimonio Se Descubre Una Infidelidad Hay Mucho Dolor Hay Mucho Resentimiento Pero Con Mucha Paciencia Se Logra Superar El Problema Y Por Fin Parece Que Digamos Que es El Hombre Aunque Puede Fallar El Hombre La Mujer Pero Digamos Que es El Hombre Por Con Mucha Difícil Parece Que Ese Hombre Ha Salido De Ya Es Libre De Pero Al poco Tiempo Como Si Tuviera Un Imán Otra Vez En Las Mismas ¿Qué Es Lo Que Ha Fallado Ahí Que No Nos Hemos Preocupado Por Responder La Pregunta Somos Libres ¿Para Qué? Es Es decir Después De Salir De La Jaula El Pajarito ¿Qué Es Lo Que Quiero Que Suceda En Esa Vida ¿Para Qué Le Sirve Esa Libertad ¿Para Qué Sirve Ese Para Es Muy Importante Jesucristo Nos Ha Liberado Del Pecado De La Muerte Del Demonio Esas Son Las Principales Prisiones Y Temores Y Cadenas Pero Hay que Hacernos La Pregunta ¿Para Qué Nos Ha Liberado Jesucristo? ¿Para Qué? Porque Si no Nos Hacemos Esa Pregunta Es Muy Fácil Creer Que Por El Hecho De Haber Sido Liberados Ya Ya Quedó Completa La Tarea Y No Es Así Porque Hay Muchos Cristianos Que Sido Liberados Del Demonio Y De La Muerte Y Del Pecado Pero Repare Nuevas Esclavitudes Nos Falta Preguntarnos Para Qué Hemos Sido Liberados Es decir Únicamente Cuando Encontramos Una Respuesta Digna Satisfactoria Luminosa De Para Qué Sirve Nuestra Libertad Podemos Conservar Esa Libertad No Basta Con Ser Libres De Hay Que Saber Para Qué Queremos Ser Libres Si Le Preguntarnos Por Ejemplo A Una Persona Que Lleva Sufriente En Una Relación Afectiva Infermista Uno De Esos Noviazgos Que No Van A Ninguna Parte Con Continuos Conflictos De Celos Con Alto Volumen De Fornicación Quizá Con Uno Dos O Otros A Las Espaldas Con Una Gran Cantidad De Dolor Y Conflicto Le decimos A la persona ¿Usted quiere Liberarse De eso? Pues Claro ¿Para qué? Pues Para estar Tranquilo Para estar Bien No 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 La persona Que dice Que se Quiere Liberar Únicamente Para estar Tranquilo Esa Persona Cuando Se Deshace De esa Relación Enfermista Está Lista Para caer En otra Relación Enfermista Y Y aquí A veces El elemento Me parece A mí Más Denso De lo que Vamos a Comentar Esta tarde Si el Espíritu Santo Nos ayuda Y llegamos a entender Estas Este par de frases Que voy a decir Vamos a encontrar Mucha luz La plenitud De la libertad No Consiste En una Especie De autonomía Para hacer Lo que se me dé La gana Esa No es la libertad Somos Únicamente Verdaderamente Libres Cuando Quedamos En Poder Del Bien Del Amor Y de La verdad Es decir El para Que De la Libertad Somos Libres Para Que Libres Para Amar Libres Para Conocer La verdad Libres Para Divina Plenitud Libres Para Alcanzar Toda La fuerza Y toda La Hermosura Que Dios Hizo Para Nosotros La idea De que Ser Libre Es Que Nadie Se Mita Conmigo Y Que Me Dejen Hacer Lo Que Yo Quiera Es El Veneno Más Penetrante Que Tiene Este tema Cuando Nosotros Creemos Que La Libertad Consiste En Que Me Dejen Hacer Lo Que A Gana Viene Esta Pregunta Y Tu Como Sabes De Donde Vienen Tus Ganas Yo Quiero Salir Y A Tiene Hacer Lo Que Se Te De La Gana Si Tu Vas A Hacer Lo Que Se Te De La Gana Responde Esta Pregunta De Donde Vienen Tus Ganas Porque El Que Maneje Tus Ganas Te Maneja A Ti Repito Si Pensamos Que La Libertad Consiste En Hacer Lo Que Se Le De La Gana Entonces El Que Maneje Mis Ganas Me Maneja A Mí Y Entonces No Soy Libre Bueno ¿Y hay gente especializada En manejar Las Ganas? Si Se Llaman Los Psicólogos Bueno A veces Los Psicólogos Pero Más Que Los Psicólogos Los Publicistas ¿En qué Consiste? ¿Cuál es el Arte de un Publicista? El Arte de un Publicista Es manejar De las Ganas A la Peña Hay Otra Manera De Sacarle El Hino A Una Señora De La Cartera Una Manera Es Atragarla Otra Manera De Llevar Como Centro Comercial El Centro Comercial Va Ablandando La Capacidad De Resistencia De La Persona Date Cuenta Todo Lo Que No Necesitas Pero Si Quieres El Que Maneja Tus Ganas Te Maneja A ti Y Hay Toda Una Ciencia Que Es Lo Que Estudian Precisamente Los Publicistas Hay Toda Una Ciencia De Las Ganas Que Hay Que Hacer Para Que Alguien Sienta Caras De Una Miren Con Es Es Así Cómo Se Maneja Eso Yo Le voy a A ver Ejemplo La Publicidad Te Maneja A ti Manejando Tus Ganas Cómo Se Manejan Tus Ganas Buscando Qué Clase De Cosas Tú Puedes Desear O Qué Clase De Cosas Tú Puedes Tener Tus Deseos Y Tus Temores Son La Información Que Necesita El Publicista Para Producir Aquello Presentarte Aquello Que Te Produzca O Que Te Gene Ganas Ejemplo Yo Quiero Ser Importante Yo Quiero Sobresalir Es Un Deseo Que Yo Tengo El Publicista Acazafado Detrás De Una Coluna Toma Nota Le Interesa Ser Importante Hoy Les Estamos Presentando La Nueva Colección De Ropa Exclusiva Observe Usted Cuánta Clase Cuánto Estilo La La Persona Que Quiere Ser Importante Y Que Quiere Sobresalir De Repente Se Encuentra Con Una Colección De Ropa Que Que Da Estatus Le Da Estilo Empieza A generarse Un deseo Que Que Tal Me Vería Yo Con Esa Hermosa Camiseta Me Vería Muy Bien Yo Caminaría Con Mi Camiseta Y Todo El Mundo Sabía Cuán Importante Soy Al Final La Persona Sin Ninguna Violencia Mere La Mano Al Bolsillo Saca Su Parfeta De Crédito Y Se De Da Otro Poquito Más Tú Quieres Sentir Que Llamas La Atención Que Te Admiran Que Te Valoran Entonces A Través De Este Maquillaje A Través De Estas Botas A Través De Esta Cartera Exclusiva Es Es Cartera Exclusiva Es Exclusiva Ninguna De Tus Amigas Tiene Esa Cartera Cuando Tú Entres Con Tu Cartera Todas Se Pondrán Verdes La Definición De La Libertad Como Hacer Lo Que Se Le De La Gana Es Es Falsa Porque El Que Hace Lo Que Se Le Da La Gana Queda En manos De Los Que Les Manejan Las Ganas A Las Multitudes Y Ellos Son Los Que Determinan No Solamente Lo Que Vamos A Comprar También Los Valores Que Tenemos Por ejemplo ¿Qué Hacemos Para Lograr Que Sea Socialmente Aceptable El Aborto ¿Qué Hacemos? Mucha Gente Está En Otra El Aborto Pero Pertenecemos A Otra Sociedad Secreta Que Quiere Empujar La Agenda Del Aborto ¿Qué Hacemos? ¿Cómo Manipulamos Las Ganas De La Gente La Gente No Va Tener Ganas De Abortar Por supuesto Pero ¿Qué Podemos Hacer? Pues Mira Les Manejamos Los Mieros Les Manejamos El Asco El Asco El Rechazo Los Mieros Se Manejan Si Tú Vas A Un Colegio Y Le Reunas A Un Grupo De Líneas Trece Catorce De Tiense Años Niñas Les Tengo Una Pregunta Supongamos Que una Mujer Es Violada En el Momento En el Que tú Dices Supongamos Que una Mujer Es Violada Estás Despertando En la Imaginación De Esas Chicas Los Recuerdos Evocaciones Asociaciones Mentales Más Brutales Más Salvatres Una Mezcla De Miedo Indignación Y Asco Se Adueña De Esos Corazones Un Sentimiento Vivo De Rechazo Es Normal No Se Puede Y Se De Sentir Otra Cosa Frente A Una Violación Pero Aquí Viene La Manipulación De Las Caras Ustedes Estarían De Acuerdo Con Que Si Una Mujer Ha Sido Violada Tiene Que Dar Luz El Fruto De Esa Violación Entonces Fíjate Observa La Manipulación Cuando Te han Descrito Mujer Violada Por Dentro Un Volcán De Indignación Se Te ha Despertado Asco Miedo Rechazo Rabia Y En Ese Momento Te Dicen El Producto De La Violación Fíjate Fíjate Cómo Hablamos De Un Bebé Fíjate Cómo Hablamos De Un Ser Humano El Producto De Una Violación ¿Qué pasa? Que Mi Mente Que Está Indignada Y Que Siente Asco Y Miedo Y Rechazo Hacia La Violación Traslada Ese Miedo Asco Y Rechazo Al Producto De La Violación ¿Entiendes La Manipulación? Si te das Fue ¿O no? ¿Está muy Confuso Eso no funciona ¿Es el Sonido? ¿Se Entiende o no Se Entiende Esa es La Manipulación Y Entonces ¿Qué pasa? Que Cuando La Persona Tiene Esa Invitación Cuando Estas Niñas 14 15 Años Oyen Ese Problema Oral Por supuesto Ellas Piensan Lo Que Se Debe Sentir Ante Una Violación Tras Grada Su Rechazo A La Violación Como Rechazo Al Fruto De La Violación Y El Que Rechaza El Fruto De La Violación Dice Yo Si Estoy De Acuerdo Con El Aborto En Caso De Violación ¿Cómo Se Logró? Manejando Las Ganas Manipulando Los Sentimientos Manipulando Los Miedos Entonces Se Al Detectar No Es Simplemente Hacer Lo Que Se Me De La Gana Porque Hacer Lo Que Se Me De La Gana Me De El Poder De Todos Los Manipuladores Los Que Saben Manipular Mis Gustos Mis Miedos Mis Sabiencias Y aquí viene entonces un punto muy importante con el que cerramos esto de la libertad Si uno siempre puede ser víctima de que le manipulen los afectos los miedos los mechazos los gustos ¿Cómo puede uno liberarse de esas otras cadenas ¿Cómo puede uno liberarse? La respuesta que da nuestra iglesia católica es hermosa y es la que ya dijimos antes solo en la búsqueda perseverante y honesta de qué es lo verdadero y qué es lo bueno servir a uno de las manipulaciones y por eso se llega a esta extraña paradoja la única manera de ser verdaderamente libre es declararse servidor y esclavo de la verdad y del bien es decir cuando vengan los manipuladores a tratar de convencerme de que tengo que comprar lo que no necesito o tengo que aprobar lo que mi conciencia rechaza cuando lleguen los manipuladores esta vez se van a encontrar con un Nelson Medina cada uno ponga ahí su nombre esta vez se van a encontrar con un Nelson Medina que filtra con el filtro de lo verdadero y que filtra con el filtro de lo bueno aquello que dice entonces me vienen con la manipulación emocional una mujer que ha sido violada tiene que tener ese hijo y así con ganas de los chicos no me dejo impactar por la parte emocional no me dejo impactar no me dejo manipular soy esclavo de la verdad y quiere decir esa frase extraña quiere decir que en primer lugar me interesa que hay verdad en lo que me dice la persona no en el espectáculo emocional o en la manipulación sensorial entonces cuando me viene con todo ese drama yo solamente hago una pregunta ¿por qué vamos a matar al niño si el niño no violó a la mamá? si hubiera que matar a alguien maten al violador si hubiera que matar a alguien ¿por qué van a matar al niño? el niño es el fruto de la violación el niño no violó la expresión fruto de la violación o producto de la violación es una expresión tendenciosa que quiere presentar que quiere trasladar mi rechazo a la violación como rechazo al niño conseguido no estoy de acuerdo entonces ¿qué es la libertad? ¿cómo podemos hablar de libertad? pues la libertad es ausencia de coacción es ausencia de restricción pero al mismo tiempo es el desarrollo de mis facultades y capacidades a la luz de lo que es verdadero y de lo que es bueno solamente somos libres cuando por una parte nuestras coacciones y condicionamientos y cadenas y prisiones se rompen pero además estamos en plena posesión estamos fascinados por lo verdadero y por lo bueno y ahora entendemos ¿por qué la verdadera libertad refiere de Cristo? porque en Cristo encontramos al verdaderamente libre en Cristo encontramos al que no se deja cautivar por el engaño por la seducción del pecado en Cristo encontramos el rostro verdadero de Dios y en Cristo encontramos el rostro de una vida plenamente humana como le pensaba de ser al papo a los segundos Jesucristo le atrevea el hombre al hombre mismo es decir ¿de qué es capaz el ser humano? ¿para qué sirve la vida humana? ¿en qué consiste amar? ¿en dónde está la verdadera felicidad? ¿es posible el perdón? esa clase de preguntas son exactamente las que responde Jesucristo no por una teoría filosófica sino por la fuerza de su testimonio de su amor de su misericordia de nuestras vidas ¿qué sucede cuando una persona se encuentra con Jesucristo? sucede que encuentra una plenitud de bondad y una plenitud de verdad de tanta amor de tanta claridad que la fascinación por el bien que me revela Jesús la fascinación por la verdad que me muestra Jesús se apoya de mí fascinados por la verdad que Cristo nos revela fascinados por su amor tan dulce a nuestras almas entonces tenemos ¿para qué ser libres? si ¿para qué ser libres? el que ha conocido la bondad del Señor el que ha conocido la verdad del Señor en esa verdad y en esa bondad encuentra ¿para qué le sirve la vida? es decir ¿qué tengo que hacer después de salir de mi aula? Cristo rompe cadenas Cristo abre presiones Cristo libera corazones esa es la primera parte libertad de pero lo más importante de la libertad que nos trae Cristo es que este Jesús bendito mostrándonos en dónde está el verdadero amor en dónde está el amor de la verdad y la verdad del amor nos da el gran para qué el para dónde ir el que camina de la verdad esto puede sonar un poco abstracto vamos vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos yo creo que lo de las relaciones afectivas te ayuda mucho supongamos una persona que ha tenido varias novias que ha tenido varios novios como es la historia de muchísima gente qué pasa cuando una persona ha tenido varios novios y de repente encuentra el amor de mitad por ejemplo una persona que se ha sentido humillada o se ha sentido utilizada y en todas sus relaciones se sintió así y de repente encuentra un amor distinto una persona que la ama y que no la utiliza el encuentro con ese amor de verdad la libera de ese pasado el encuentro con ese amor de verdad hace que esta persona ya no tenga que recaer en el pasado porque después de que uno ha conocido amor del bueno ya no se deja convencer con amor tramposo con amor de gana y eso es lo que nos da Cristo Cristo nos da experiencia del amor del bueno y nos muestra para que vale la pena ser libre y de que manera uno puede caminar en esa libertad vamos a suponer otro ejemplo vamos a suponer un joven entre muchos jóvenes un joven que pasa pasa su vida como tantos jóvenes estudiando de lunes a viernes y emborrachándose viernes y sábado cada vez que se puede algún paseo cada vez que la novia de turno se deja un poco de sexo gratis esta es la vida de este muchacho y el considera que esta es una vida normal no solo eso si te preguntas el se considera muy libre algo que se me da la gana el está funcionando con esta definición de libertad que ya demostramos que es falsa y te repito la frase el que piensa que la libertad consiste en hacer porque se le da la gana no sabe quién le está manejando las ganas bueno este muchacho lleva esa vida y él cree que es libre y está contento con esto un día enfermo con una gripa terrible le toca quedarse en casa es un sábado por la noche llueve mucho hay mucho viento ni siquiera pensar en salir seguramente los amigos están pasándola muy bien en algún bailadero en alguna parte seguramente los amigos están en algún paseo muy divertido pero él está muy enfermo esta vez por ahora lo único que desea es curarse de su malestar para poder borracharse la próxima semana para ir al siguiente paseo o para acostarse con la siguiente novia y le parece normal soy libre hago de mi vida lo que quiero ¿cuál es el problema? pero ese sábado por la noche sin nada que hacer metido en su casa empieza a pasar canales en la televisión canales y canales a ver qué hay por ahí y siempre es lo mismo las noticias de los atentados de un lactado siempre es lo mismo que hubo un problema de corrupción en no sé qué gobierno que se robaron no sé qué plata que mataron a tantos que hubo una catástrofe no sé dónde que hubo una inundación en otra parte cansado de noticias busca más bien en los canales que tienen películas pero los canales de películas también se repiten mucho hay un canal que presenta persecuciones policías y ladrones carros a toda velocidad choques explosiones ¡ah! otro canal en cambio presenta naves espaciales que navegan por los espacios y espíritus por el bosmo y espíritu ¡bah! ya me hace todo eso como él es un hombre libre él considera que también puede ver los canales de adultos pero resulta que incluso las películas de adultos sobre todo con esa gripa tan horrible que vienen con esa debilidad tan espantosa no le producen mayor gozo además le parecen todos muy repetidos siempre es lo mismo porque de hecho siempre es lo mismo ¡bah! es decir parece que la televisión tampoco funciona intenta conectarse a su Facebook y lo único que ve es que están conectados otros dos amigos que están contando sus historias de su paseo donde están pasándola muy bien pero ella está pasando muy mal en ese momento y estamos en esas de repente llega a un canal católico nunca le ha llamado la atención a eso él piensa que la iglesia la iglesia católica es una institución corrupta donde todos los sacerdotes son pederastas y son ladrones y son hipócritas él considera que y los papas aunque parece que este es como distinto que los papas son unos payasos tontos que se equivocaron el siglo él considera que las ceremonias de la iglesia se hicieron para gente retrasada mental no para estudiantes universitarios tan inteligentes como él y él considera que esos encuentros que organizan una asociación que se llama Jesús en ti confío están hechos para viejitas que no tienen nada que hacer un domingo por la tarde él en cambio se mira a sí mismo como una persona inteligente moderna libre autónoma pero en su recorrido por ese poco de canales de repente llega a un canal católico y están presentando la vida de un monje un monje monje es eso monje hay unas fotos del monje hay unos cuadros que él evitó no sabe qué pensar ese hombre allá metido en sus cobijas aburrido de todo no encontró ni con qué distraerse y se encuentra con la historia de un monje y de repente sabe el nombre el hermano Rafael quien es el hermano Rafael este hijo no sabe la biografía que presentan en la televisión muestra que no era un tonto que no era un loco que no era una amargada era un muchacho bastante normal aunque vivió hace un buen tiempo parecía bastante normal le gustaba la naturaleza le gustaba estar con sus amigos este hombre el de la de la de la mira la historia del hermano Rafael y siente que se parecen en algo porque el hermano Rafael también le gustaba divertirse salir con amigos pasarla bueno ir a la naturaleza pero de repente el hermano Rafael se sintió vacío con esa vida y quiso entrar a un monasterio como así como así un monasterio la alegría que cuenta el hermano Rafael en sus escritos la alegría que irrable al hermano Rafael es algo que este hombre el de la gripa lo llamo yo no conocía y de repente se da cuenta que aunque su vida tiene trago amigos fiestas mujeres plata de repente se da cuenta que está vacío de repente se da cuenta que quizás lo que describen esos hermosos cuadros de este monje son unos cuadros bellísimos los puedes buscar en internet esta historia de verdad el hermano se llama Rafael Arnaiz con Z busca en internet los cuadros de Rafael Arnaiz son bellísimos y de repente ese hombre se da cuenta que existe otra verdad quizás no va a ser monje no todo el mundo sirve como monje ni todo el mundo tiene que entrarse en un pero esa película le cambió porque él se dio cuenta que en la vida humana además de divertirse y de desborracharse y de reírse del mundo entero existe algo más profundo algo más alegre algo más bello y él cambió porque hasta ese momento él pensaba que las iglesias en el mejor de los casos eran museos ahora cambió ahora sintió que quizás en la soledad de una iglesia pueden pasar cosas bonitas entonces él fue a la iglesia grande que él conocía que era la cantidad de su pueblo no sabía cómo rezar se sentía como pez fuera del agua él sabía de rumba de la artista de moda él sabía cómo hay que vestirse qué zapatos usar y a qué lugar hay que ir él no sabía hablar con Dios pero entró ahí a esa iglesia y resulta que estaba confesando el más viejito era Dios probablemente el más sordo y él no sabía confesarse pero tampoco sabía qué hacer en ese círculo y tampoco quería salirse de ahí entonces fue donde el padre le dijo padre yo no sé confesarme no sé hace cuántos años no me confesaba pero yo quiero hablar con usted y a medida que fue hablando se fue dando cuenta de lo vacío que estaba por dentro y a medida que fue hablando se fue dando cuenta que aunque él mantenía una máscara de soy el hombre feliz por dentro estaba muy solo y se fue dando cuenta que él en realidad nunca había amado a nadie que siempre había que lo había amado pero él se había aburrado siempre de que lo amaba y en esa tarde y en esa confesión le sucedió lo que no se podía imaginar encontró que es verdad Jesucristo encontró que lo mejor que él no puede hacer es arrepentirse de sus pecados encontró que sólo aquel que acepta a Jesús tiene un parque verdadero en la vida no, él no se hizo un hombre ni siquiera abandonó su carrera pero su vida cambió para siempre el que encuentra a Jesús encuentra el gran para él porque el que se encuentra con un ser humano de verdad encuentra también su propia verdad y eso fue lo que le pasó a este hombre la historia no termina en que él se haya hecho monje no el monje que haga lo que él tiene que hacer como un hombre no la historia es que cuando te encuentras con un hombre de verdad te vuelve verdadero cuando te encuentras con una mujer de verdad te vuelve verdadero cuando te encuentras con un amigo de verdad te vuelve verdadero y eso fue lo que le sucedió a él y desde que él conoció la alegría que tienen los que buscan a Jesús empezó a sentir que la mayor parte de sus fiestas de sus paseos eran tontos eran estúpidos, eran vacíos y empezó a encontrar la alegría otras cosas nada de raro que un día llegue a la asociación Jesús en ti confío ya no considera que es únicamente un pasatiempo para viejistas desocupadas del domingo por la tarde la libertad es eso la libertad es la cadena que se rompe y la luz que aparece escriba eso se está escribiendo la libertad es la cadena que se rompe y la luz que se enciende que se rompa la cadena del pecado que se rompa la prisión del vicio que se rompa el miedo a la muerte que se rompa la opresión del enemigo que se rompa pero que se encienda la luz que yo me encuentre con la verdad de Jesús con su amor con su estilo con su palabra con su hermosa verdad cuando me encuentro con la verdad de Jesucristo entonces sé para qué soy libre y el que ha probado vino bueno ya no toma cualquiera el que ha conocido amor de verdad ya no se engañe con cualquier amor el que ha visto lo que es una vida entregada y santa ya no se conforma con cualquier clase de vida eso es lo que hace Jesús en nuestra existencia Jesús como dice la canción para que la tenga preparada nuestro ministerio de música Cristo rompe las cadenas eso es verdad y nos da la libertad eso es verdad pero acuérdate esa canción solo nos dice la mirada la libertad la libertad es una cadena que se rompe y una luz que se enciende y esa luz se enciende cuando yo descubro por fin cuando por fin descubro un amigo de verdad un amor de verdad una vida de verdad es impresionante como el encuentro con los santos nos vuelve verdaderos imagínense que santa Teresa del niño Jesús murió a los 24 años de edad sin cumplir yo tengo un poquito más un poquito todo lo que hizo y todo lo que vivió santa Teresa del niño Jesús a los 24 años de edad había marcado para siempre la espiritualidad del carmelo y había marcado una ruta preciosa para la iglesia católica en el siglo XX y de ahí en adelante menos de 24 años de edad entonces les confesaré mi edad yo tengo exactamente el doble de la edad de Teresa del niño Jesús y en 48 años yo qué mano yo qué cuando nos encontramos con los santos cuando nos encontramos con gente de verdad nos vemos obligados a preguntarnos yo qué estoy haciendo con mi vida yo qué estoy haciendo por favor levantar la mano los que tengan más de 33 años pueden levantar la mano las mujeres también pueden pagar bastantillos bastantillos 33 años es la edad que se atribuye tradicionalmente a Jesús es la edad a la que vivió Santa Catalina de Siena con la mirada por mía que me ha hecho tanto bien Santa Faustina Santa Faustina murió en esa edad también en 33 de lo que estoy haciendo y uno siente que esos santos si tenían una ruta como preguntaba dudamente a alguien en un ratito espiritual les preguntaba el predicador muchachos qué inquietud les ha dejado este retiro espiritual y responde uno padre yo tengo una inquietud que me ha dejado la vida ahora yo no sé si yo estoy viviendo o simplemente sobreviviendo porque muchas veces lo que uno ha estado haciendo no es simplemente sobreviviendo es decir producir para consumir y después de producir y consumir entretenerse sabemos entonces el tema de la libertad que era nuestro primer tema la libertad supone el que dar más allá de toda coacción esa es la libertad pero supone también el encontrar el poder el encanto la fascinación de la verdad y del bien solo es verdaderamente libre el que ha encontrado el encanto la fascinación y la dulzura de lo que es verdadero y de lo que es bueno solamente tiene libertad interior el que instala en su corazón dos filtros el filtro de la verdad y el filtro del bien yo no estoy en contra de los publicistas no yo me imagino que tienen derecho a vivir no estoy en contra de ellos pero todo publicista tiene que encontrarse con miedo del filtro no te voy a hacer fácil la vida de lo que hiciste no porque tú lo digas yo te voy a hacer caso entonces el católico es una persona formada en lo verdadero y en lo bueno ¿qué es lo verdaderamente útil? ¿qué es lo verdaderamente justo? ¿qué es lo verdaderamente bueno? esas son preguntas que le interesan al católico y es ahí donde sucede la verdad de la libertad porque ahí es donde no me puedo manipular por eso y con esta frase cerramos solo alcanzamos libertad cuando somos esclavos de la verdad del amor y del bien ¿esclavos en qué sentido? en el sentido de que deseamos con todo nuestro corazón darle homenaje a la verdad y al bien ¿cómo? reconociéndolos en nuestra vida y practicándolos ¿y quién nos da esa libertad? Jesús ¿cómo la da Jesús? con su propio testimonio con la fuerza de su espíritu y sobre todo con la acción de su propio amor en nuestra vida el que se siente amado por Jesucristo el que se siente cautivado por Jesucristo el que se ha encontrado en Jesucristo ya no come cuenta ya los ídolos de este mundo le saben a lo que son a veneno el que verdaderamente ha comido el pan del cielo el pan de los ángeles ya no se sacia con las bellotas y algarrobas de los cerdos por eso necesitamos la presencia de Jesús que nos nivele por eso necesitamos la presencia de Jesús que se imprima profundamente en nuestras almas que venga Jesús a nuestra vida que se imprima que quede grabado en nuestro corazón Jesús si la alegría de Cristo si la belleza de su sonrisa si la dulzura de su espíritu si la experiencia de su amor llega a mi vida será así porque la libertad es una cadena que se rompe y es una luz que se siente vamos a cantar al Señor vamos a cantar que Él nos sirea porque esto es claro que rompe nuestras cadenas vamos a pedirle a Él que se haga presente en nuestras vidas que grave es su amor y lo más profundo de nuestros corazones pongámonos de pies ¡Gracias! 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 La libertad Es saber para donde Para donde has de ir Para donde Y que saber Recuerda hermano Examina tu vida Tercer Y pregúntate cual es la cadena Que tiene que arrojarse Para que seas libre Para eso Recuérdate Que es lo que tiene poder sobre ti Que es aquello que te domina Ciegamente Hay un vicio en tu vida Que te domine La guía La envidia El resentimiento El placer El dinero Hay algo que te seduvió Y una cadena Que no te deje En levantar tus manos En alabanza Y el gran ritual Señor ¿Hay algo que te seca de nada hermano? ¿Cuál es la cadena Que se tiene que reunirte? Para que seas libre Para que crezcas con libertad Para que des tu pleno fruto En esto recibe gloria a mi Padre Dice Jesús En que vayáis Y deis fruto Un fruto que permanezca ¿Qué es lo que te impide dar fruto? El desorden La mediocridad La pereza La inconstancia ¿En qué dirán? El miedo El terror El terror Al fracaso ¿Qué es lo que te frena? Fuiste creado Por un Dios Santo y bello Fuiste creado Por un Dios Lleno de amor Y ternura Y sabiduría ¿Qué está frenando Tu fruto? ¿Qué está deteniendo Tu fruto? Para que puedas Ligar a tu plenitud ¿Por qué no eres Teresa del niño Jesús? ¿Qué te detiene? ¿Por qué no eres Rafael Aráis? ¿Por qué? ¿Por qué no eres Catalina de Siena? ¿Por qué no eres Francisco Holm O Francisco de Asís? ¿Por qué? Bueno, nadie tiene que repetir A nadie Tú no entiendes la pregunta ¿Qué te está frenando? ¿Cuál es la cadena Que tiene que romperse? Que venga El poder del Señor Y que rompa Esa cadena ¿Qué te está frenando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué así? ¿Y cuándo vas a empezar A florecer? ¿Cuántos años Crees que te quedan En esta tierra Según todas las estadísticas Una persona como yo Ya pasó la mitad De su edad A ver Vamos a decirlo De esta manera Horrible Yo ya voy a bajar Entonces ¿Cuándo voy a florecer? Entonces ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Para cuándo Dios? ¿Para cuándo? ¿Cuándo será Que Dios va a tener El primer lugar En tu vida? ¿Cuándo va a ser Ese momento En el que tú puedas Decir Jesús es mi Señor Con todas Sus dos consecuencias? ¿Cuándo va a ser Ese momento? Ven Señor Con el poder De tu Espíritu Y muéstranos Esa luz La libertad Es una cadena Que se rompe Y una luz Que se enciende Muéstranme Esa luz Lo que tú pensaste Para mí No se me puede ir La vida Simplemente Cambiando canales De televisión No se me puede ir La vida Simplemente Entre paseos Y reuniones Y juntas Y el día Que me hubiera ¿Qué? ¿Ago nunca Con Satanás? ¿Qué? ¿Y discutimos Mi eternidad Entre Cristo Y Satanás? ¿Esa va a ser Mi vida? Y cuando me muero Me siento ahí Cuando no se Digo A ver ¿Tanto para Cristo? ¿Tanto para Dios? ¿Qué? ¿Cuál es mi vida? La verdadera La plena vida ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo seré libre? ¡Libre! ¿Cuándo voy a sentir Que cada día Que gasto Lo gasto En la gloria de Cristo? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día Que yo pueda decir Verdaderamente Que me estoy quemando Por el que lo dio Todo por mí? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo vendrá ese día En que yo sienta Que cada cosa que hago Tiene un valor infinito Porque está unido a Él? Ven Señor Ven con el poder de tu Espíritu Rompe cadenas de Espíritu Ven Ven a liberar Ven a sanar Ven Señor Ven Ven a liberar Ven Pasa por aquí Jesús Pasa por aquí Haz caer sobre nosotros La abundancia De tu fuego Y de tu dolor Bendito Bendito seas Señor Bendito seas Ven Señor Ven 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 Clamemos Hermanos Cuidamos El don del Espíritu La presencia Y la gloria de Cristo Bendito seas Señor Bendito